Miren quien llegó, el popular Michitanga Y a mi si me soy, Artelio Amando Y su bandurria, ese viajero Vamos recorriendo todo el Perú Oye mi amorcita, escucha por favor Oye mi amorcita, escucha por favor Quiero conversarte, cositas de amores Quiero conquistarte, cositas de amores Escuchame chiquita bonita Escuchame mamacita Solo te quiero a ti Solamente a ti Y a nadie más Tú me quieres mucho, yo te quiero mucho Tú me quieres mucho, yo te quiero mucho Y nacho manacho, amorcita mía Haz nacho manacho, amorcita mía Para mi gente enamorada Vamos a hacer todo el mundo Y no lo sigas Por canchis Eso sí, eso sí Pito marcanita, y a que yo te quiero mucho Pito marcanita, y a que yo te quiero mucho Escuela que para ti Oye mi amorcita, colegio que para ti La que yo te quiero mucho Y a que yo te quiero mucho, yo te quiero mucho Así, así, así Y a que yo te quiero mucho, yo te quiero mucho Y a que yo te quiero mucho, yo te quiero mucho Y todos cantos ya aquí, ya que ellos están Para mi gente, tinta, Rosita Alvarado, Gaya, Carlos Cobros Buen, 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 esposa Seria, Gennaro y esposa Ayuda Alvarado ¡Salud, Máximo Alvarado! ¡Mamaki, taitaiki! ¡Ojarra, Chimasca! ¡Taitaiki, mamaki! ¡Ojarra, Chimasca! ¡Sigurru, sigurru! ¡Oso sin recuscha! ¡Sigurru, sigurru! ¡Pasquecha recuscha! ¡Urbana roja! ¡Pásame la chela! ¡Como se tomen con papata! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí!